Y aquí estamos en la isla, una de las mejores cafeterías que tiene Austria, en este caso Viena, en el centro de la ciudad. Unos con tres deliciosos son las tortas que las tienes que probar si vienes a Viena obligatorio. Esto lo encontré en una página de una youtuber que no pago los que es para comprar café y Y aquí estamos en la isla, una de las mejores cafeterías que las tienes que probar si vienes a Viena obligatorio.